Ecopetrol en compañía de la Unión Sindical Obrera hicieron la entrega de la Unidad Móvil de Salud para la promoción y prevención en salud con la que esperan llegar a cerca de 22 mil personas en los municipios de Puerto Wilches, Cantagallo, Sabana de Torres, Yondó, San Vicente de Chucurí, Río Negro y por supuesto el distrito de Barranca Bermeja. Es una gran alianza, es una gran apuesta de manera conjunta que hemos adelantado con la UNSO para beneficio de seis municipios en el área del Magdalena Medio. Realmente vamos a llegar, aspiramos a unas 22 mil personas ubicadas especialmente en la parte rural. Es una oportunidad realmente para poder apostarle a la vida y apostarle a la vida de manera articulada como una muestra que cuando se articula, cuando se gestiona de manera conjunta se pueden conseguir grandes cosas. Sí, pues es algo que la organización sindical ha venido trabajando con Ecopetrol en el año 2018 y vemos hoy con satisfacción lo que se logra. Este proyecto será ejecutado por la empresa Emotion y la Clínica Reina Lucía. En esta unidad móvil de salud se brindarán servicios como medicina general, citología, odontología, laboratorio clínico, vacunación y entrega de medicamentos. Para Clínica Reina Lucía es supremamente importante y nos llena de orgullo poder participar en este proyecto de responsabilidad social de Ecopetrol. En unión con la Unión Sindical Obrera. La ejecución del proyecto la iniciaremos en enero de 2023 con un enfoque a población vulnerable. Vamos a tener impacto en diferentes municipios, Puerto Huilche, Sabana de Torres, Yondó. Vamos a tener una vinculación de 22 mil personas las cuales podrán acceder a los servicios que tenemos establecidos. Arrancaremos en enero con las avanzadas socializando con la comunidad y con los diferentes alcaldes, autoridades competentes, cuáles son las fechas y los horarios en los que nos encontraremos ubicados para poder atender a la población. Esta iniciativa le apuesta a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable en las áreas de influencia de Ecopetrol ofreciendo herramientas que les permiten recibir una atención de salud de calidad.